¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. En este video quiero hablarles acerca de otro proyecto que pertenece al ecosistema de Bitcoin, del cual ya les he venido hablando en unos videos anteriores a este, y de por qué es importante que le empecemos a prestar atención a esta serie de protocolos y de proyectos que nos permiten ver cómo el ecosistema de Bitcoin sigue creciendo, sigue ofreciendo ventajas, servicios y llenando vacíos que estaban esperando ser llenados por proyectos de esta índole. Entonces, sin más preámbulos, ya antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un firulike al video para que esta información pueda seguir llegando a más personas. Y sin más preámbulos, entremos en materia. Este proyecto se llama RootStock y básicamente es una plataforma de contratos inteligentes, compatibles con la Ethereum Virtual Machine y que está diseñada para crear un mundo más libre, más justo y descentralizado. Cuando vemos estas premisas, construyamos sobre Bitcoin, construyamoslo juntos, utiliza el RSK que en otro video voy a explicar muy, muy bien qué es esto y para qué sirve y cómo funciona aquí. Entonces, esta plataforma básicamente está ofreciéndole a la comunidad un vehículo en el cual se pueden realizar muchas tareas, funcionalidades, características que no se podían hacer en la Bitcoin, en la Blockchain, perdón, de Bitcoin nativa, o en la Blockchain nativa de Bitcoin, mejor, para ser precisos, y que ahora, pues, sí están disponibles a través, pues, del uso de estas capa 2 sobre Bitcoin con la que ya podemos tener acceso a estas tecnologías. Entonces, miremos algunos números de RootStock. Como es el Market Cap, ya tiene más de 317 millones de dólares. Ya está, ya ha minado un promedio del 52% el Hash Rate. Ya tiene 2,809 Bitcoins bloqueados de manera bidireccional, utilizando el Root Bitcoin, como lo llaman el RSK Explorer. Aquí se puede ir y comprobar esta información. Aquí podemos ir al RSK Explorer y ver cómo está respaldada estos datos que publican en la página principal, cómo están respaldados acá, para verlos dentro del explorador de bloques. Y así, de esta manera, pues, tener todo claro, ¿no? También se tienen más de 68.400 transacciones en promedio al mes. Y cuáles son las principales características de esta Layer 2 que está corriendo sobre la Blockchain nativa de Bitcoin, que es altamente escalable, interoperable y ofrece transacciones más rápidas. También se pueden implementar los contratos inteligentes compatibles con la Ethereum Virtual Machine dentro de RootStock que nos van a permitir aprovechar la seguridad que tiene la red de Bitcoin. Como lo hemos dicho en otros videos, Bitcoin, la red nativa, la blockchain nativa de Bitcoin no ha sido hackeada, no ha sido vulnerada. Y es quizás la característica más fuerte que tiene Bitcoin. La segunda es que es 100% resistente a la censura. Y entonces está protegida por la prueba de trabajo, la Proof of Work, que es la minería, ¿no? Y cero censura. Y ya vamos a tener DeFi sobre Bitcoin gracias a estas capa 2 que están trabajando sobre la blockchain nativa. Aparte de eso, está 100% interoperable con Ethereum a través de los Ethereum Virtual Machine. ¿Sí? Y estos tokens de la Ethereum se pueden traer vía un bridge a RootStock y viceversa, ¿no? También se pueden los que estén dentro de RootStock moverlos a una Ethereum Virtual Machine. 100% descentralizado y preparado para el futuro. Entonces, aquí vamos a poder construir los contratos inteligentes más seguros del mundo por estas características que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, está diseñado para los proyectos que resistan la prueba del tiempo en un espacio turbulento ampliando capacidades de Bitcoin para habilitar contratos inteligentes sin comprometer su capa central creando un propio protocolo DeFi sobre la blockchain nativa. Eso es lo que es interesante acá. También vemos que se inicia el desarrollo de su protocolo con los servicios de RootStock Infrastructure Framework. Eso es lo que traduce RIF. ¿Ya? Para que lo tengan claro, la abreviatura RIF es esto. RootStock Infrastructure Framework. Y esto le permite al mercado operar mucho más rápido gracias a esta nueva tecnología de framework que corre sobre la capa nativa, o sea, la blockchain nativa permitiéndole escalar el número de transacciones por minuto permitiéndole realizar pagos instantáneos, procesos de identificación y muchas cosas más. Entonces, esto lo vamos a ver en otro video cuando toque yo el tema de solo RIF. Hay una serie de productos de RIF que son súper novedosos como este Flyover, Relay y Name Service que vienen a aumentar todo ese abanico de posibilidades que se pueden construir dentro del ecosistema Bitcoin utilizando a RootStock. Entonces aquí, para todos los que son desarrolladores que ya manejan la blockchain nativa de Bitcoin les va a quedar mucho más fácil hacer la transición migrar hacia acá utilizar toda esta tecnología herramientas y otras funcionalidades como lo de Smog, Sobrin, Tropicus y Lequality que de cada uno de ellos pienso hacer un video porque es muy denso para tratarlo todo en un solo video Entonces aquí vemos que Mock son las stablecoins Sobrin permite realizar préstamos y pedir prestado y apostar Tropicus también permite hacer préstamos y pedir prestado Y Lequality es una wallet que permite hacer swaps totalmente descentralizados El ecosistema de aplicaciones descentralizadas y servicios financieros abiertos de RootStock le permite prestar pedir prestado y operar y obtener intereses sobre sus bitcoins Algo que antes solo podíamos hacer como yo se los compartí aquí dentro del canal de Cryptonomy a través de de otras fuentes como lo era Lend ¿Sí? e hice un video sobre Lend y otro sobre Nexo ¿Sí? pero estos son centralizados entonces pues tenemos esa gran barrera aquí lo estamos haciendo todo descentralizado ¿Sí? si esta empresa quiebra no se puede llevar nuestros bitcoins porque los estamos usando desde nuestra wallet y esto le da muchas garantías a todos aquellos que hemos utilizado esa figura de utilizar como colateral nuestro bitcoin para pedir préstamos y tener algo de liquidez para cuando necesitamos movernos RootStock tiene un ecosistema muy grande que lo podemos ver aquí por categorías entonces podemos ver solo los bridges ¿Sí? podemos ver los exchanges centralizados con los que se opera que ya están algunos conocidos como Binance como Exolix BitHome BitPanda BitJet el bank TheCrypto Gate.io Maxi Tex y Hotbit también tenemos aquí todo lo que es el análisis de datos muchas empresas conocidas como D-Bank como Blogscode R-S-K Explorer ¿Sí? TheAppRadar también es muy conocido y hemos hablado aquí en el canal y Blockchain quizás son como los más conocidos dentro de la categoría de DeFi ya vemos todos estos la idea es poder hacer un video de cada uno de ellos esto va a tomar mucho tiempo pero bien vale la pena porque esto está empezando y aquí es donde tenemos que documentarnos herramientas para desarrolladores herramientas para consultoría exchange descentralizados aquí o que no piden el KYC no son muchos y el tema de infraestructura entonces ya ya vamos a poder ver una gran cantidad de variedad de herramientas proyectos protocolos servicios funcionalidades que es lo que nos interesa ¿no? ver todo dimensionar lo que se viene dentro de la Blockchain de Bitcoin que es lo lo más interesante y aquí cuando ya entramos al tema de las D-Apps podemos encontrar todo lo que es R-BTC que es el token nativo que alimenta la Red Road Stock es la versión Smart de Bitcoin que permite a los usuarios interactuar con Smart Contracts de Root Stocks ver las Table Coin ¿sí? este video es netamente informativo este es el que luego haré videos más profundos para mostrar el cómo porque es imposible mostrarles todo esto gigantesco en un video en un solo video entonces si la idea es poder ir viéndolos en detalle uno a uno la Stable Coin también cómo es obtener la Stable Coin cómo se deja minteado nuestro Bitcoin para poder obtener Stable Coin respaldadas o colateralizadas 100% en Bitcoin entonces una Stable Coin de esta naturaleza es supremamente segura estable funcional porque está respaldado por materias primas respaldado por criptomonedas es algorítmica y respaldada por una moneda fiduciaria entonces está muy bien colateralizada aparte de eso está vinculada uno a uno con monedas fiduciarias como el dólar y las Stable Coin son la mejor manera de eludir la hiperinflación y acceder a tiempos de liquidación más rápidos y realizar pagos transfronterizos económicos aquí vemos también estos son los los Ruth Bitcoin por decirlos de alguna manera RBTC nos muestra cómo están mantienen la paridad uno a uno con Bitcoin ese RBTC es 100% Bitcoin o sea es un Bitcoin nativo es un token sintético emparejado o pegado como se quiera decir uno a uno con Bitcoin también una verdadera cadena lateral de Bitcoin y aquí vemos con cuáles wallets podemos trabajar y vemos también es importante que tengan en cuenta que hace muy poco se reveló una noticia sobre Metamask que está recolectando información sin que los usuarios se den cuenta y la está transmitiendo a gobiernos como Estados Unidos para poner a declarar y a pagar impuestos a muchas personas que están utilizando esta wallet ojo para que lo tengan presente y en cuenta investiguen por su cuenta y se van a van a poder validar que esto no es una muy buena acción vengo diciéndoles esto desde hace varios años por lo menos desde que arranqué el canal hace tres años les estoy diciendo que Metamask no es una buena opción yo nunca la he usado de manera permanente la usé al comienzo para probar y cuando pasó el hacking sobre la plataforma de PancakeSwap dije nunca más Metamask y desde ahí uso solo la Mad Wallet uso Trust Wallet SafePal pero Metamask nunca más y es una wallet que nunca me ha dado confianza y mire que viene demostrándose esta información poco a poco entonces aquí ellos utilizan Lequality como una wallet que por eso quiero hacer un video específico sobre ella porque es una wallet que está diseñada para Rootstock es como una wallet nativa pero las otras funcionan también sí pero digamos que esta tiene unas funcionalidades y valores agregados enfocados hacia trabajar muy bien dentro del ecosistema vamos a ver también cómo funciona la aplicación integrada de Rootstocks para el mecanismo de consenso para adquirir RBTC con su Bitcoin normal aquí uno puede lanzar la aplicación por eso les digo que voy a hacer un video específico de cada uno porque si no sería imposible pero aquí lo más importante lo resumen en este corto video de cuatro minutos la idea es que usted pueda ver el poder de Rootstock de una manera fácil sencilla entonces les dejo también el enlace en la descripción para que puedan verlo puedan escuchar directamente la información también está al canal de Discord para cualquier duda cualquier pregunta se puede hacer ahí y aquí podemos ver los informes técnicos el original la actualización y el actual de el white paper y esto es todo lo que quiero mostrarles por ahora esto es muy grande muy denso no quiero abrumarlos con el primer video voy a ir haciendo videos específicos cortos para ir abarcando cada una de las funcionalidades y por lo menos los menús sobre todo el menú de DApps que es enorme y ver cómo podemos utilizar esta esta infraestructura que está corriendo sobre la blockchain nativa de Bitcoin a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima vamos a ver